Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña, qué grande te ves Cautivas mi mundo, mi ser Tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Él, mi niña, tu padre seré Tus palabritas transforman mi ser Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas Y es que te amo Y es que te amo Por siempre yo te salvo Mi pequeña, mi princesa Mi pequeña, mi pequeña, mi pequeña, mi pequeña Amo, si lo haces tu dueño Papu, dear baby, nana Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña, qué grande te ves Cautivas, mi mundo, mi ser Tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás No habrá nadie en el mundo que te ame más Él, mi niña, tu padre seré Tus palabritas transforman mi ser Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa, la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas